En otro tema, urge que tanto el gobierno estatal como el federal fijen su atención en la región Tepeji, en la Mixteca poblana. Lugares donde todavía se puede respirar la tranquilidad del aire provinciano, cuenta con poblaciones sumamente hermosas que podrían considerarse como pueblos mágicos. Cuenta con paisajes, con exuberante vegetación, con ríos, con sitios arqueológicos, con historia y prehistoria. La región Tepeji cuenta con todo lo necesario para que incluso se le invierta en el turismo. Pero solo hace falta que los gobiernos pongan un poco de su atención e inviertan tanto la Secretaría de Turismo como los propios pobladores, como los propios beneficiarios, para que un renglón tan importante como es el turismo y la derrama económica que pueda generar sean una realidad en esta región olvidada, pero que en realidad cuenta con muchísimo, muchísimo potencial para el turismo. La región Tepeji cuenta con la Secretaría de Turismo y la Universidad de Turismo y la Universidad de Turismo y la Universidad de Turismo. La región Tepeji cuenta con la Secretaría de Turismo y la Universidad de Turismo y la Universidad de Turismo. La región Tepeji cuenta con la Secretaría de Turismo y la Universidad de Turismo y la Universidad de Turismo y la Universidad de Turismo. La región Tepeji cuenta con la Secretaría de Turismo y la Universidad de Turismo y la Universidad de Turismo y la Universidad de Turismo. La región Tepeji cuenta con la Secretaría de Turismo y la Universidad de Turismo y la Universidad de Turismo y la Universidad de Turismo. La región Tepeji cuenta con la Secretaría de Turismo y la Universidad de Turismo y la Universidad de Turismo y la Universidad de Turismo. La región Tepeji cuenta con la Secretaría de Turismo y la Universidad 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 de Turismo. La región Tepeji cuenta con la Secretaría de Turismo y la Universidad 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 de Turismo. La región Tepeji cuenta con la Secretaría de Turismo y la Universidad de Turismo y la Universidad de Turismo y la Universidad de Turismo. La región Tepeji cuenta con la Secretaría de Turismo y la Universidad 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 de Turismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.